Entonces pongámonos de acuerdo a donde vamos a ir a hacer la tarea porque... En tu casa, en casa de Rocío, como quieras. En cualquiera de las dos podemos ir. Y lo bueno de la casa de Rocío es que la mamá de siempre nos está viniendo. Ay, no concierto mucho. Y por cierto que no les había contado de la nueva computadora que me compró mi papá. Con tres monitores. Súper grandes. Bueno, tengo el planeado de descargarme los mejores juegos. Aunque pesan, pero esa computadora... Y lo mejor que esa tiene espacio para que yo le meta lo que sea. Y tengo un setup con espacio suficiente. Tengo audífonos de todos colores. Y estoy planeando comprarme un traje para andar en la moto. Ustedes no... Bueno, quizás nunca los han visto, ¿verdad? No, no nos interesa eso. No, pero si vos lo vieras, te impresionaras. Vieras qué bonito. Qué bueno. Y entonces tenemos que comprar todo para hacer el proyecto. Que no se lo quiten. Pero ustedes nunca han tenido uno así, de grande. ¿Qué? Una computadora así. Ah. Me ha pasado mal. Sí, sí pasa. Yo tengo que ir a hacer una llamada. Pero vos nunca has jugado... Un equipo así. No. Te recomiendo uno, si querés. O no tenés computadora para que lo jugues. Sí tengo, pero no quiero. No me gusta hacer los juegos. Gracias por haber venido. De nada. Yo me voy a ir adelantando. Tengo otras cosas que hacer. Pero mirad, te puedes ir conmigo si querés. Ajá. Nos vamos todos juntos. Es que si los espero más me voy a tardar y es urgente. Ay, nos vemos otro día, amor. Que te vea bien. Claro, como tú ves este juego. Sus pláticas sí que molestan. Sí, fíjate que él es buena onda y todo, pero a mí no me gusta que empiece a presumir lo que tiene. Que no te jaja, fíjense que tengo estos chivos y todo, pero a mí nadie me agrajo cuando se pone a hacer todo eso. Como que le da gusto que nosotros no tengamos nada y por eso presume tanto. Sabe que no tenemos eso y él quiere que, no sé, que nos sintamos quizás hasta menos por no tenerlo. Lástima, no que sea bien tranquilo. Sí, eso. La verdad es que tiene bonito modo. Lástima que solo presumiendo quiere pasar. Sí, entonces nos vamos. Que no se te olvide comprar todo lo de la lista que te mandamos. Sí, mañana voy yo a comprar. Vájese bien. Cuídense que lo quiero. Vájese bien. Vájese bien. Vájese bien. Nadie se puede enterar de quién son realmente. ¿Cómo vas, mamá? Hola, mamá. ¿Qué tal te fue? Bien. ¿Y no has hecho nada aquí en la casa? No, acabo de venir. Me hacían amor sentado aquí. Entonces me voy a poner yo a hacer algo. Está bien, mamá. ¿Y quién imaginaba que nos íbamos a sacar tan buena nota? Ay, sí, pero... Yo lo dije que iba a quedar bien. Valió el esfuerzo y la dedicación. ¿Y quién se iba a imaginar que yo me iba a comprar un carro nuevo? ¿No lo han visto? ¿De verdad? En serio. Carrazo, viejo. ¿Y cuándo? Va a ser como una semana. ¿Pero por qué no nos había dicho que no había encontrado el momento con eso que hemos estado tan atrasados? Pero vieron que... ¿Y cuándo lo pensas traer? ¿Para qué lo voy a traer? Para que se suban ustedes y me lo ensucien todos. Yo se lo compré para mí y para andar yo de fiesta en fiesta. No para andarlo compartiendo. Nosotros todavía alegrando por tus logros. Preocúpense por conseguirse uno ustedes. ¿Qué, no los consideras tus amigos, pues? Pues sí, pero creo que ustedes no acaban ni para una bici. Ay, pero tampoco te pongas así. Tienes un modo bien raro y ahora más todavía. Ustedes grandes envidiosos quizás son. Yo no sé ni por qué los tengo de amigos. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Cada vez siempre dejen de pelear por tonterías. Pero es que no sé por qué esa actitud. Siempre venís diciéndonos todo lo que tenés como, no sé, queriendo humillarnos. Y nosotros hasta nos alegramos por tus logros mismos con los que salís. Pues a mí me da igual si se alegran o no. Lo importante es que yo tengo mis cosas y las tengo porque me rebusco y me esfuerzo. Te pasaste, ¿verdad? Nosotros somos tus amigos. Tendrías que ser diferente con nosotros. Sí, pero... Ya... Yo como que no me estoy sintiendo muy cómoda. Creo que mejor dejamos esto aquí. ¿Qué mami? Se lo puedo prestar a él. Vamos a dar una vuelta un día de esto. Mira... Yo creo que no es la forma de comportarte con tus amigos. Yo lo que creo que no me merece estas amistades. Pero por qué decís... Bueno... No sé por qué decirlo. Las amistades con ellas y... Yo soy igual que ellas. Bueno... Ahí te consideras vos. Mira, si vas a estar en ese plan... Lo mejor que puedes hacer es... Tengirte aquí de mi casa. Por favor. Y te vamos a demostrar que... Como decís que no merecemos tu amistad. Ahora... Vas a ver de que... Éramos los únicos que te aguantamos con ese... Modo tan basura que tenés. Y ahí vas a entender la... El verdadero significado de amistad. Retírate de mi casa, por favor. Por favor... ерde... Interpreter. planets de. Cuatro, tuטos de. Tengirte de. Veroda... Tengirte de. Tengirte. Tengirte. Acabo de perder los únicos amigos... que tenía